Las 30 obras primitivistas presentadas en esta exposición fueron elaboradas por estudiantes de arte que utilizaron técnicas como el acrílico sobre lienzo y cartón. Con este evento se dio inicio a las festividades patrias en el Centro Tecnológico José Coronel Urtecho. Técnicas de muralismo y pintura primitivista, entonces ha sido una experiencia demasiado bonita al transcurso de estos días, el dejar una marca en un cuadro, en un lienzo con pinceles, dejando emoción. Sobre ya seis años de estar pintando, pero sí, siempre me ha gustado seguir aprendiendo porque en la pintura nunca se termina de aprender. A través de la práctica artística los estudiantes fortalecen su identidad cultural, fomentando un sentido de pertenencia y orgullo patrio entre los jóvenes. Como podemos ver, en ellas aprenden los muchachos a dibujar paisajes, parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. ¿Qué horarios tienen? En día de semana tenemos turnos vespertinos, matutinos, sabatino y dominical. La exposición cuenta con la participación de alrededor de 26 estudiantes en un homenaje a la identidad y cultura nicaragüense plasmada en cada pincelada. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.